Os doy la bienvenida a Next Level conmigo, Fernando Torre. Hoy vamos a mejorar nuestro juego en una pista de fútbol sala. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Le vamos a preguntar al portero, si un delantero viene desde esa parte conduciendo la pelota con un defensa, hacia adentro, ¿hacia dónde crees que te va a chutar? Al palo largo. Lo normal, ¿no chicos? Siempre vamos abriéndonos caminos a nuestra pierna natural para poder tirar al palo largo por donde está el hueco. El golpear entre las piernas al palo corto, es siempre gol. Lo difícil es encontrar el momento, es decir, vamos allá. Entonces, cuando él va a armar la pierna, lo que hace es abrirse la pierna izquierda para interceptar y el golpeo tiene que ir entre las piernas fuerte abajo. Lo importante de este movimiento es que en la conducción haya un toque, que sea el último, que sea cortito, para armar la pierna y poder girar el tobillo. Te fuiste muy lejos, pero muy buena. Cuando encaréis de fuera, la primera conducción es hacia el defensa, para que el defensa se frene y después es lateral, para que el defensa de frenado tenga que ir para afuera. Entre las piernas. Esa es muy buena. Sí, señor. Primera por él. Esa es buena. Muy buena. Muy buena. Sin ninguna duda, Kun cuando llegó al Atlético era un niño y sí tenía esa habilidad de encarar defensas y hacer toques a balón muy cortitos con mucha potencia y definir muy rápido. Ya se le veía cuando era joven y bueno, él ha hecho muchísimos goles así, no es casualidad. Bueno, chicos, ¿qué vamos a hacer ahora? Penaltis con un paso. Además, no me tenéis que decir vosotros. Lo más importante es saber dónde voy a tirar, tenerlo claro. Otra cosa siempre es estar mirándolo. El portero va a estar normalmente mirando la pelota. Va a haber un segundo, si tardas en tirar, que te va a mirar a ti. Es el segundo de tirar. Pues ya no está mirando la pelota. Esos pequeños detalles los vamos a tener en cuenta. ¿Lo intentamos? ¿Sí? Pues venga, vamos allá. Uno. Venga, siguiente. ¡Perfecto! ¡Buena! Hay una parte muy importante cuando vas a lanzar un penalti, que es la parte psicológica que tienes con el portero. En los entrenamientos casi nunca se fallan penaltis, pero el contexto del partido, la importancia, el minuto, el cansancio, la importancia del partido. Entonces, es muy importante conocer al portero. Bueno, he tenido la suerte de ser compañero de algunos de los mejores porteros del mundo y de la historia. Peter Cech, Jano Black, Iker Casillas, Víctor Valdés… En ese aspecto de parar penaltis con Peter Cech, que nos hizo campeones de la UEFA Champions League parando los penaltis contra el Bayern de Múnich en la final, durante la prórroga, Arjen Robben. Entonces, conseguimos ser campeones de Europa gracias a un gran portero que da un gran parador de penaltis.